Discriminar 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 Dis-cri-li-nar A ver, Juanda De escoger, de seleccionar Discriminar, Juanda Discriminar, ¿y eso qué es? Ya escuchaste cuando alguien escoge o selecciona Sí, pero no Discriminar creo que es algo más que escoger Mi papá dice que discriminar es malo, sobre todo si discriminan a los niños. Discriminación infantil ¿Discriminación infantil? No entiendo, ¿para qué escogen niños? No, Juanda Discriminan a los niños O como cuando mi tío Jorge me dijo que a los niños no se les debe discriminar Ojalá no se morir Martina Hoy tiene la evaluación de ciencias, ¿no? Que le vaya bien, mi hijita Quiero pedirle un favor Quiero que se aleje de este niño negrito ¿Cómo es que se llama? Andrés Aléjese de él, que él viene del monte y viene con muchas mañas Mi hijita Esos niños son hijos de guerrilleros y son peligrosos No quiero tenerla junto a ellos ¡No es justo! ¡Tendré que vacunar! ¡Mami, mami, mami, mami! ¡Es la doctora Paz! ¡Contra la discriminación infantil! Entonces eso es discriminación infantil Yo solo veo que le está aconsejando a su hija La puedo aconsejar pero no puede discriminar a Andrés ¿Cómo así? Ningún niño debe ser discriminado ni por su color de piel, su origen, religión o costumbres Eso sería... Discriminación infantil Doctora Paz, ¿sabía que ningún niño debe ser discriminado por su religión, por su credo o por su color de piel? ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Primero debemos reconocer que eso es un acto de injusticia contra cualquier niño o niña en este país Segundo, no debemos estar de acuerdo con este tipo de conductas Y tercero... Pues si vemos algún tipo de situación de ese tipo debemos denunciar ¡Contra la discriminación infantil! ¡Apliquemos la vacuna! Oye! ¡Suscríbete al canal της